No hay más, no hay mejor porción que tú. Se nos dio lo más glorioso, lo más maravilloso, lo más majestuoso, lo más santo, lo más gracioso, lo más puro, lo más verdadero. La salvación eres tú, la salvación es entrar en tu amor, en tu persona, en tu seguridad, en tu majestad. Tú eres la conciencia. Y cuando te contemplamos, te entendemos, entonces decimos, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿qué es lo que estoy percibiendo? ¿Por qué es lo que me estoy afanando? Si lo tengo todo y lo hago. ¿Qué es esto que yo llamo vida? En realidad no lo es. ¿Qué es todo esto que yo me fastidio y me afano? ¿Cuándo tengo tanto, tanto, tanto en ti? Abre los ojos de la fe, para ver, de tal manera que podamos decir cual Pablo, no yo, ya no más tú, ya no más tú, eres tú. Ya no más fastidio, ya no más preocupación, ya no más afano, ya no más yo, se trata de ti. Tú se convicta con mi verdad, podemos decir, Cristo en el otro. Eso es mi parcio. Gracias, mi querido. Toca en tus corazones con esta enseñanza. Y cada mandamiento es un canario para encontrar una belleza tuya. Por eso es que los mandamientos no son gravosos. Los mandamientos no se imponen. Los mandamientos no son obligaciones. Los mandamientos son delicia. Porque cada mandamiento es un anteojo para verte a ti. Te bendigo, Padre, gracias por tu salvación. Tú no llamaste a mí. Te bendigo este tiempo que tu santo espiritualmente haga ese avivamiento donde Cristo es todo. ¿Qué es avivamiento si no encontraste a ti? Avivamiento es conocerte. No hay santidad sin conocerte. Hoy bendigo esta palabra. Le hagas fruto a ciento por uno para ti. Para tu nombre. Y decimos, Amén. Gloria a Dios, hermanos míos. Sean todos bienvenidos. Qué bueno vernos a todos. Amado sea el nombre de Dios. Bendito para ti. Los mandamientos de Cristo. Cada vez que lo pronuncio me falen hasta menos. Me encasto. La verdad que me fascina. Tiene un rin de majestad. Un rin de gloria. Los mandamientos de Cristo. Qué gloriosos. Recuerdo la primera vez que vi este currículo. Lo compré. Me delité en gran manera. Comencé a traducir. Y desde entonces Dios ha ido expandiendo, expandiendo, expandiendo. Los mandamientos de Cristo. El currículo del verdadero éxito. Este es el éxito. Este es el fundamento correcto. Tristemente, las escuelas teológicas no quieren esto. O sea, no encontraré esto en cualquier lugar. Este prácticamente marca. La verdad es que viene. Porque yo no conozco a otro loco diseñando esto. Y expandiéndolo como aquí se está. Compárense esta lección con la lección de Cristo. Compárense. Tiene más de nueve páginas aumentadas. Y cada mandamiento es así. Y tuve que es recortable. Literalmente porque no entran las dos horas y media. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Este es el que me ama. Qué maravilloso amor. El amor es por obedecer. Estudiamos el mensaje anterior. Que tenemos vida incorruptiva. Y esa vida incorruptiva es solo que se manifiesta por la obediencia. Entre tanto, yace en nosotros. Y estamos manifestando lo corruptible siempre. Y el que me ama, será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Y yo me manifestaré. Qué maravilloso. Qué promesa tan grande. Y Él es fiel para cumplir. Manamiento 28. Niégase a ti mismo. Me tomó unos buenos años entender esto. De verdad que no lo comprendí. Lo entendí en mi mente. Pero no en mi corazón. No entraba. Toma tu cruz cada día y sigue. Qué maravilloso. Da pena. Que nada más estudiamos dos horas y media de esto. Deberíamos leerlo. Deberíamos leerlo en la estrada. Honestamente. Qué maravilloso. Si alguno quiere venir en corte. Si alguno quiere seguir. Hoy vamos a definir lo que es servir a decir. Tome su cruz cada día. Dice. ¿Qué significa exactamente seguir? ¿Qué significa tomar la cruz cada día? Pregunta al estudio. ¿Por qué Jesús reprendió a Pedro? Por tratar de protegerle. Lo trató fuertemente de adversario. Lo trató de enemigo. De propiesa. De hecho le dijo. Da cana. Que es fuerte. Ese es mi fuerte. Pero tan severo como son. Tan severo como. Es de su felicidad. ¿Por qué Jesús trató a Pedro tan fuertemente? Mientras que aquellos que lo estaban asesinando. Los perdonó. De hecho Jesús dijo en la cruz. Perdóname. No saben lo que están haciendo. Inclusive a Judas que lo traicionó, lo besó, lo bendió. Le dijo a Pedro. Eso. La primera vez que Dios me hizo esa preguntada. Me rompió la cabeza. Tocó mi corazón. La primera vez que Dios me hizo esa pregunta. Hoy vamos a ver eso hermano. Este mandamiento es basado en la poderosa verdad de que un creyente conquista a través de su muerte. No a través de su vida. Su rayo, su mar. El reino de los cielos trabaja al revés. Quiere ser el primero. Es el que más sirve. Quiere ser exaltado. Humíguete. El reino de los cielos cientos por ciento es al revés. Tú estás entrenado. Yo estoy entrenado en un reino contrario. Por lo tanto nos choca. Hemos sido adoctrinados. Entrenados. Perfeccionados. Enseñados. De hecho enviamos a nuestros hijos a ser contrarios a Dios. Nosotros mandamos a nuestros niños a la escuela para ser contrarios a Dios. Totalmente anti-reinreino. En todo sentido. En todo sentido. Observe esto hermano. Todas las riquezas de Dios se encuentran escondidas. Una perla, ¿dónde está? Una concha y él debajo del mar. ¿Dónde está el oro? ¿Encimita? ¿O está bien enterrado? ¿Dónde están las perlas, los diamantes, los rodillas? ¿Dónde están? Bien escondido. ¿Dónde está la belleza de una mujer? Y el mundo dice, desnúdate. Y el mundo dice, desnúdate. Para que seas más atractivo. Sé sensual. la vereda jenduina, belleza de la mujer, está en la humildad, no en la desnudez. Es un reino arremés, en todo sentido. En todo sentido. Cuando tú quieres vencer en el reino de Dios, tú tienes que morir. Y ahí está el problema. En el reino de Dios, tú tienes que negarte. Y ahí está el problema. Repito, en el reino de Dios, para vencer, hay que morir. La conquista es a través de morir. Imagínate, según Declónicas 20, los reinos estaban en contra de Judá. La derrota era arrasadora. Era incontable el ejército. Y el profeta le dice a Josafás, no es tuya la guerra, sino de Dios. Él tenía que creerlo. Y para él demostrar que no era la guerra de él, sino de Dios, puso los cantantes al reino. Todo el reino pone los caballos y las carrozas. Dios le prohibió a Israel tener caballos y tener carrozas. Porque cuando tú eres de él, entonces eres fuerte. En el caso del reino de Dios, en el caso del reino de Josafás, puso a los cantantes, visualiza por favor, van a la guerra, temblando peleasco, y los cantantes, ninguna espada. Cuando tú demuestras por fe que tú eres débil, vaya que activas la vida incorruptible se activa. No hay manera de activar la vida incorruptible. Tú tienes que dar un paso de fe en la divinidad, en la negación. Ese es él. El sábado tenía un bautismo. Este hermano se me acerca, tengo hasta sobre el tiempo de trabajo, o sea que me pagan el doble. Pero ¿qué es negarse? Perder el amor sobre el tiempo. Porque cuando tú eres débil, entonces Dios es fuerte. Cada vez que tú te niegas, es una decisión de oro, y nos vamos postergando, postergando, postergando. Vamos perdiendo las oportunidades de oro y cuando nos toca la crisis, no sabemos llamar. No tenemos la fe. Nos cogió de estar un lado. Postergar este mandamiento de va a coger la crisis, desarmado. Entrénate en las cosas pequeñas en el lugar y cuando ve la luz fuerte, está listo. Paranel. Fue Daniel que se elevó en la corrida todos los días. O sea, cuando vino el horno, ¡ah, está bien! Eso me lo pongo yo caliente. Cuando vino la cosa fuerte, estaba preparado. comienza a negarte en las cosas pequeñas, en las zorras pequeñas, para que cuando venga un león, un oso, tú estás listo. de que todos mandan bien, es así. Cuando Jesús declaró a sus discípulos que él moriría, Pedro le recombinó. Jesús firmemente le reprendió, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, qué firmeza. Tengo una cosa que tú tienes que tratar con esa firmeza, no con el nombre de Satanás, pero con esa firmeza. A todo aquel que te detiene a negarte. Porque no pones la vida en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hay dos miras. Y estamos entrenados en poner la mira en qué? En lo de los hombres. Mañana en los hombres. Pasó mañana y en todo el año en los hombres. Oye, ¿cuándo vas a poner la mira al cielo? Y cuando venga la cosa, no estás listo para mirar. ¿Estás tuerto? No sabes mirar al cielo. Porque te entrenaste en angustia. Te entrenaste en no encontrar a Dios. A Dios se encuentra negándote. Entiende, el camino para encontrar a Dios hay una cruz. Es imposible encontrar a Dios sin una cruz. la vida indestructible que yace dentro de nosotros se encuentra mediante la negación. La conquista viene a través de la muerte y no por la vida. En la manera de pensar del hombre que nos dice que experimentamos las buenas cosas de la vida por medio de guardar nuestra vida. El mundo te entrena a tu alma y ha enseñado al mundo a nuestra alma que tenemos que ganar. Y el alma está entrenada a guardar el alma, guardar la vida. Jesús usa una palabra aquí que vamos a ver por la palabra alma como vida. Vamos a verlo en este mando de mes. Qué más impresionante es todo el mundo. En realidad disfrutamos las buenas cosas de la vida por medio de perder nuestra vida por la causa de Cristo. Hoy vamos a ver más de once maneras de negar prácticas. Este es el mensaje que Jesús continuó enseñando después de dar este mandamiento porque todo el que quiera salvar su vida la palabra griega suque donde viene suque donde viene psicología alma porque todo el que quiera salvar su alma y no está hablando de salvación de ir al cielo. Aquí no está hablando de salvación de ir al cielo está hablando de cómo vivir ahora en la tierra. Eso es importante amados míos porque todo aquel que quiera salvar su alma su vida la perderá y todo el que pierda su alma la vida presente en el alma por causa de mí o sea por causa de Cristo por causa de Cristo entregué mi profesión por causa de Cristo entregué mi salario por causa de Cristo yo recuerdo cuando entregué mi renuncia el mismo día me aumentaron diez mil dólares más para que no me pueda no se puede comparar no hay nada en la tierra por causa de mí y del evangelio va a salvar a su alma nuestra alma se salva negándola qué maravilloso porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo vaya qué se pasa y perdiera su alma y dice su reina o qué recompensa hará el hombre por su alma pues y ya que dijo cuánto daría por un minuto más de vida con todos los billones no podía comprar un minuto más pues la reina Isabel daría todo mi reino por un minuto más de vida no se puede comprar wow qué tremendo eso ese es el alma y mira el alma afanada peleando enojado porque no me le conocen porque no estás de acuerdo conmigo los líos que nos metemos por un alma y después es significativo notar que la palabra griega usada aquí para negarse la cual es apalopneumai es usada en el evangelio tres veces en los mandamientos de Cristo nueve veces para describir la negación de Pedro de Jesús el mensaje es claro o lo negamos a nosotros mismos o terminamos negando a Jesús ¿entiendes? tú dejas de negarte tú terminas negando la piedad tú terminas negando el gozo de Cristo tú terminas diciendo todo el mundo que te ve oye ese es el gozo de Cristo yo no quiero nada contigo tú vas a terminar o no tú rehusas negarte tú vas a negar el evangelio observa las mismas palabras niégate 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 a los mandamientos de las mismas palabras Pedro 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 terminó negando a Cristo ponga el trabajo primero que Cristo y tú terminas negando el amor del evangelio ponga tus hijos primero que Cristo y tú terminas negando el poder y la piedad del evangelio tu adoración es superficial hipócrita falsa religiosa hueca tú terminas con tu vida negando la valía la hermosura la hermosura la hermosura y vaya que nos vamos practicando no vamos negando a Cristo en el trabajo no vamos negando a Cristo en el dinero no vamos negando a Cristo en el dinero van tres y de repente ya se hicieron huecos y la piedad se fue no es que lo llamó es que estoy percorado ya no soy ya soy una coladora ya no retengo nada no es que Dios no me ame es que tengo huecos es que no hay poder en la piedad es que no tengo donde retenerla no negarse cuesta mucho cuesta mucho como pastor escucho a tanta gente y tengo que atender a varios que hace tres meses no se negaron ahí viene oh no se negaron no se negaron y no se negaron ya negó ya negó y los hijos la negaron que mandamiento tan tremendo Jesús te dice si tú no me te niegas tú te me darás me darás y tus hijos te me darás me darás ponle tú no te niegas tú no te niegas tus hijos me darás sigue poniendo la parranda antes que Cristo para que tú veas sigue poniendo todas las costumbres vamos a verlo el que no aborrece papá y mamá ay 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 vamos a ver tres negaciones oye que mandamiento tiene la puerta porque su pastor realmente se ha preparado todo el día aquí hay trabajo aquí comida es mi amor por esto Jesús reprendió a Pedro por tratar de protegerles más Pedro no aquellos que le crucificaron ¿sabe lo que estaba haciendo tratando Pedro sin que él se dé la cuenta? estaba intentando que Jesús negara al Padre eso era serio era muy grande el profecio que Jesús negara al Padre nosotros cantamos esta canción tan maravillosa no oye sino Jesús dijo Padre perdónanos porque no saben lo que hacen él estaba diciendo en efecto ellos no saben que lo que están haciendo es cumplir la profecía ellos no saben que te están cumpliendo conquistando conquistando el poder de Satanás con la muerte de Jesús el poder de Satanás fue conquistado fue en la cruz que Jesús arrebató el documento legal contrario a nosotros y lo anuló totalmente no hay más condenación y le puso pagados con la sangre muy eternamente cancelados no hay más acusación pasado presente futuro de todos mis pecados pasado presente y futuro que te he pagado que para Dios con su sangre aquel documento maldito de día maldito en la noche maldito en la ciudad maldito cuando te cargas la ley decía nadie te compre no tengo tiempo para demostrarlo se lo pongo en tarea de Éxodo 28 léanlo ustedes maldito en todo lugar y aun cuando seas extrañero que nadie vaya y no haya nadie que te cumbre oye la ley es bien severa y dice Cristo pagadores excluidos fuera de mi pueblo y la sangre dice bendicelo tómalo acérdalo adóctalo dale tu vida oye que tremendo eso es glorioso y tú lo llegas y tú lo llegas y lo conquistó las potestades recibiéndolos públicamente en los lugares celestiales como un general hermanos lo conquistó y lo recibió en tu procesión triunfante no hermanos la cruz no fue la mayor derrota fue el mayor triunfo de esto por eso es que Pablo dice lejos esté de mi gloria lejos esté de mi gloria sino en la cruz de Pablo describe esto en el siguiente pasaje y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne es una gran ofensa ¿entiendes? y si circuncisión en la carne significa que todo lo hago por mis esfuerzos por eso que Dios le dijo a Abraham dijo tira tu cuerpo tenga una marca siempre porque todo lo que sabe de ti es por la fuerza mía es verdad yo estando muerto en una incircuncisión que todo lo mío es por mi fuerza yo tengo que abrir la puerta tengo que cerrar la puerta tengo que hacer todo depende de mi fuerza por eso que Pablo reprenda lo que acabó en el sentado de Cristo que le digaste haber caído de la gracia porque habiendo comenzado en el Espíritu ahora termina en la carne o sea en tus puertas esa es la circuncisión y en Cristo se le dio la circuncisión de Cristo no la circuncisión de Abraham porque ya no vive por tu fuerza ya no vive por tu fuerza se trata la fuerza del otro aleluya eso es la circuncisión eso es la circuncisión de los míos tienes que entender a los míos y a vosotros estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne se dio vida juntamente con él perdonando todos los pecados anulando el acta de los decretos había contra nosotros tú sabes hay un acta exacta con eso con cada segundo cada pensamiento cada oye un acta era un libro el mío era bien gordo sin embargo le pusieron una bota de la sangre de tu discurso y sopra ya no más ya no más hermano y clavándola en la cruz aleluya despojando a los principados porque están recibidos públicamente triunfando sobre ellos tú tienes que visualizar que en la cruz hubo un triunfo sobre ellos entonces en la cruz el problema que ha visto en muchas películas yo no veo esas cosas porque pasa algo en mi alma yo vi la película de Mel Quinto después de como siete años literalmente para guardar mi alma ¿qué significa negarse a sí mismo? vamos a ver la columna del costado no es que el cristianismo se ha tratado y ha sido hallado deficiente más bien ha sido hallado difícil y nunca se ha tratado en realidad la gente lo ve difícil yo no lo trazo cede el control de tu vida y verás como Dios hará de ti un instrumento útil para su servicio acaso la obra le dirá a su hacedor no me hizo dirá la vasija de aquel que la ha formado no entendió la vasija diciendo la Dios oye tú no entiendes así que amados míos tomar la cruz es un asunto del corazón antes que sea un asunto de la voluntad esto no es asunto de voluntad asunto de quebrantar el corazón de entregar mi corazón a Dios tú sabías que la mentira es que no tengo tiempo la persona que dice no tienes tiempo dile apárquete de aquí Satanás porque es la mentira más grande que podemos decir porque al yo al negarme ya tengo el tiempo espero que lo comprendas porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal nos damos cuenta que cuando somos entregados la vida se manifiesta así que amados ¿qué significa negarse a sí mismo? qué maravilloso la palabra griega aparneumai negarse viene de una raíz denotando renunciar de parte del que habla un rechazo significa removerse uno mismo rechazar repudiar y retirarse de la comunión ese es negarse quítate del medio por favor qué palabra tan clara negarse a uno mismo es hacer morir los deseos pecaminosos de la carne para que el Espíritu se haga poveroso a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros dice Pablo pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu negarse a uno mismo es considerarse muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor estar vivo para Dios lo vivo es para ¿quién? para Dios y si tú vives para Dios entonces ¿para qué hacerlo para ti? ¿por qué estás haciendo eso que es para ti? porque si vivimos para Dios entonces lo que estás haciendo te está quitando el tiempo o sea que si tienes el tiempo lo que pasa es que lo estás a usar para que no debes hacerlo para Dios anoche en la reunión de la célula di esa oración a los jóvenes que estaban allí le decía la mayor oración que usted tiene a este joven es precioso no ore por dinero ore que Dios le organice su vida para que el tiempo lo tenga para Dios y comienza desde ya a orar eso para que tome decisiones para Dios porque lecciones que has tomado para ti a llenar el tiempo para mí por lo tanto cuando tú dices no tengo tiempo te estás enlazando contra mí mismo es maravilloso así que amados míos describe esta acción recordando su propia experiencia dice a Pablo Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado y dice esta famosa frase ya no vivo yo Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la tarde lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo porque así que amados negarse a uno mismo es rendir a Dios todos nuestros derechos de tomar nuestras propias decisiones de modo que podamos obedecer su voluntad márcalo por favor todos tus derechos tú los entregas quiero hacer es tu voluntad yo vivo para ti entonces debemos renunciar a lo oculto a lo vergonzoso a lo que nos consume a lo que queremos que es importante el mundo dice ten, ten tiene, tiene, tiene Dios dice renuncia, renuncia, renuncia y rechazar los deseos de la carne y de los pensamientos en este mandamiento Jesús está hablando de un tipo de vida una vida que quiere ganar el mundo por causa de la caída nuestra alma en lugar de expresar eternidad se distorsionó para la vida según el mundo se trastornó el diseño original para ganar el mundo y negarse significa negar la vida si quiere ganar en el mundo tú sabes que Dios le dio un alma a Dan y Eva para escoger eternidad Dios le dio emociones sentimientos no es para decirte te amo, te amo, te amo te quiero, te quiero te quiero, te quiero oye como tú le dices a un pedazo de carne tanto si es para Dios es enfermo escuchar a José a José enfermo porque tú le escuchas me enferme el alma me la contamina escuchar a Miguel José y no todo tanto José no es de otro allá otro allá pero o sea que es muy hermoso este es verdadero este hombre lo va mucho de verdad yo quiero ser quiero ser para mí de aquí no va a venir esa célula no es divino o no mal pero honestamente no es enfermo el alma Dios me dio emociones y cuando yo las uso correctamente me ha ido Dios me dio emociones para yo llorar para él Dios le dijo Señor no te dejes emociones para otra cosa sino para ti porque entonces mi alma está alineada tú me has dado voluntad para ti tú me has dado pensamientos para ti todo es para él no vivemos para él si yo digo no vivo yo ¿qué estoy diciendo? negame mis emociones para él mi mente voluntad para él todo es para él este y ahora resulta que entre más vivo para él más le doy beso a ella ella es la que paga las consecuencias hoy le di tres pesos estaba en la calle cada rato y llegó y llegó bonita y dije la bonita chica déjame aprovechar luego se me arregló para venir para acá estaba más bonita todavía y la abrazo por la espalda y le robó otro beso hermanos entendamos esto por favor cuando yo me alineo para Dios ahora ese amor de él ya no es mío es el amor de Cristo amante de Dios esa es la vida cristiana una hiperera una ambray y todo y esa que no ha ahorrado repito, repito negarse a uno mismo es rendir a Dios todos nuestros derechos de tomar nuestras propias decisiones de modo que podamos obedecer su voluntad entonces debemos renunciar a lo oculto al vergonzazo no hay que hacer todo eso así que en este mandamiento Jesús está hablando de un tipo de vida una vida que quiere ganar algo ahora yo le pregunto ¿qué es el alma conforma al mundo? esta es la pregunta ¿qué es el alma conforma al mundo? nuestra alma adoptó una vida equivocada se conformó a los rudimentos del mundo se configuró contrario a Dios es un alma que se define en el mundo confía en sus propios recursos nada más no dijo el hombre rico hay más reposa en Sancha tu granero ahora sí puede vivir ¿cómo definió vida? en tener cosas aquí hay un tipo de hay un hombre sentado en la playa con la computadora la portátil en las piernas está en la playa y dice ahora tengo la buena vida pero es una mentira cuando se le abra la mentira ¡pum! y hay que ver y dice vénganse porque la buena vida la va a pasar tú en la playa en el lago de fuego y se la pues sigue feo ¡va a estar en el pedero lago! hermanos vénganse así que es el alma conforma al mundo es un alma de este que no está alineado Jesús le está hablando a sus discípulos aquellos que él pasó toda la noche orando y luego los escogió se trata de Pedro de Juan de Mateo de Jacobo y eso él llamó y es a estos creyentes a quienes Jesús les dijo perder nuestra propia alma está caso impidiendo Jesús que la salvación y seguridad del alma se obtiene y descansa en alto negarse por supuesto que no nosotros no le decimos a la gente que se salvarán si se niegan a sí mismos y se perderán si no se niegan a sí mismos esto no es el evangelio que nosotros predicamos somos salvos únicamente por la cruz de Cristo entendamos tomamos la cruz de Cristo para recibir vida eterna pero tomamos nuestra cruz diariamente para manifestar esa eternidad la cruz de él es para recibir la vida de él o la cruz nuestra diariamente es para ser fiel no salvo no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos con la esperanza de la vida eterna que maravilloso pasaje de mi Dios es la vida valor y sangre de Cristo derramada en la cruz la que nos trajo total absoluta completa incomparable única y gloriosa salvación y los adjetivos siguen no somos salvos por la cruz que nosotros cargamos sino por la cruz que él cargó él sufrió en su espíritu en su alma y en su cuerpo toda la ira infinita del Padre contra el pecado la vanidad y el orgullo porque nosotros jamás hubiésemos podido sufrir tan horrenda condena entendamos el valor infinito de Jesús pudo soportar la ira infinita de Dios él es el único ser calificado en conducta en obras en carácter en obediencia en sujeción en amor en servicio él era el cordero perfecto sin mal que fue inmolado por nuestras rebeliones y por nuestra naturaleza enemiga y contraria en su sangre y vida derramada en la cruz la que nos trajo total y perfecto perdón no hubo ni habrá otra manera la eterna salvación que envuelve perdón restauración y recreación es un acto solamente de Dios Dios es nuestro salvador antes ahora y por siempre él se describe a sí mismo como el salvador de Israel guiándonos en cada paso para de nuestra vida es un salvador paso por paso solo Dios encarnado sufrió su propia ira Dios no retuvo ni una gota de su ira y juicio contra el pecado y la derramó totalmente sobre sí mismo en la persona de su hijo este concepto de redención de un Dios sufriendo su propia ira por la iniquidad rebelión y transgresión de todos nosotros nunca se le ocurrió a ninguna religión solo el Dios encarnado pudo soportar tan horrenda condenación y castigo él lo demandó y él lo pagó a ver entendamos eso hay quien puede cargar tus tesoros pero nadie puede cargar el peso de tus pecados nadie puede cargar tu ama a tu hijo ni siquiera puede cargar el peso del pecado de ellos así que tu amor no es tan grandecito no te creas que amas tanto aleluya cuando una persona no aprecia la salvación es porque el orgullo no le deja ver el peso de su maldad esa persona está engañada y no recibe todo el peso de su perversidad una persona endurecida y orgullosa no ve el peso de su ego nuestro pecado pesa tanto que se requirió a Jesucristo cargarlo así de grande es el peso de mi maldad o sea se requirió al mero hijo cargarlo vaya porque yo mismo no puedo cargar así que solo la cruz de Cristo es de él así que amados si la pasión es solo de Dios y solo por la cruz de Jesús la pregunta es ¿por qué se nos manda tomar nuestra cruz diariamente? ese es el mandamiento de hoy día negarse a los mismos ¿por qué se nos manda? tomar nuestra cruz diariamente significa negarse a nosotros mismos ¿cuál es la razón de él? la razón de por qué tomar nuestra cruz cada día es seguir a Jesús por eso Jesús dice el que quiere seguirme no hay manera de seguirme toma la guitarra no perdón no dice eso toma el piano tampoco dice eso dice toma la cruz no tomamos nuestra cruz nuestra cruz para ganar o obtener vida eterna sino para seguir a Jesús tú tomas tu cruz es para seguir a Jesús hermanito si tú no tienes más poder más vida más salvación es porque no estás tomando la cruz no estás siguiendo Jesús porque inevitablemente cuando uno sigue a Jesús uno tiene libertad yo no puedo decir que estoy siguiendo libertad y no tener la libertad yo no puedo decir que estoy siguiendo el poder y no tener una vida de poder yo no puedo seguir que estoy siguiendo la luz que todavía tendría en este algo para el fuego hermanita vamos a sentarnos con toda diferencia no te voy a llamar satanás pero no tienes algo está algo tú no estás siguiendo a Jesús tú hermanos antes ayer recibí un mensaje de una dama que amamos cuando ella me contó todas sus libros todas sus cosas yo le hablé del mandamiento de Jesús no puedo negarlo la única manera de tener libertad es seguir la verdad de Jesús después que terminé de hablarle Giovanni me dice yo no creo que ella te va a volver a llamar más no puedo dar detalles pero déjame decirte ella decidió obedecer el milagrote que me contó la libertad que me contó la transformación que me contó el gozo la vida la libertad que tiene ella y su familia o está siguiendo Jesús decidió negarse decidió obedecer y al seguido él encontró la vida incorruptible hoy suena una mujer 100% libre un hijo libre de deuda unos milagrotes unas maravillas tú no puedes seguir la maravilla y no tenés maravillas es imposible bueno seamos honestos no estoy siguiendo a Jesús esa es la razón de por qué tomar nuestra cruz cada día subrayelo es seguir a él no tomamos la cruz para otra cosa sino para seguir a Jesús vamos a verlo a eso un rato bien seguirlo en otras palabras tomamos nuestra cruz llenamente para disfrutar expresar manifestar la vida eterna que ya se nos dio solo la cruz de Cristo me da vida pero mi cruz es el medio para manifestarla la razón de negarme cada día no es ganar salvación sino manifestarla Jesús entregó se negó se negó a sí mismo se humilló a sí mismo hasta el punto de perfecta sujeción obediencia para darnos eternidad y el único camino para vivir tal eternidad disfrutarla expresarla verificarla es también entregarnos rendirnos y humillarnos la negación la negación de él no dio su vida la negación mía me da expresarla arque romano me ponle dinamita ahí me tomó más de 30 años escribir eso él tomó su cruz para salvarnos para siempre nosotros tomamos nuestra cruz para seguir estamos siguiendo al Mesías la manera de encontrar nuestra vida de la vida es siguiéndole no hay manera de encontrar la vida sigue otra cosa siguen las mentiras de este mundo y terminarás vacío aquí está siguiéndose este no está porque está vacío es una mentira yo me he sentado con personas profesionales parientes míos son profesionales pudientes con fincas con oyentes míos casa en Suiza casa en Nueva York casa en Miami casas en Colombia dueños de clínicas pero dale un trago para que tú veas va a vomitar todo el vacío porque este mundo deja este es un mundo milagroso y no pregúntalo no hay por ya pregúntalo con todo el respeto que merece pero porque se quita todo el mundo ¿por qué está súper moderno se quita en la vida si lo tiene en todo? hace poco con todo el respeto me da dolor esa joven tan hermosa que cantaba esta canción tan bonita de de Mula con datos impresionantes de millones tan justo con propiedad en todo lugar cuerpo que puede observar y se quita la vida algo me está diciendo como que yo no te voy a seguir a ti porque si tú te quitas de la vida yo no te voy a seguir a ti vamos a seguir al encaballado Hitler que mató a tantos y luego él mismo se metió un tiro en la cabeza tampoco voy a seguir ese loco vamos a seguir a Camilo Sexto que está en el pecho tan hermoso a la gente se reviva belleza son a este mundo la mujer es el niñal como que la cosa como que no vamos a seguir al deporte vale la cosa como que está medio chueca a quien tú quieres seguir pero él dice si quieres seguir a ti esta es la única manera para seguir no lo inventes no lo inventes vas a reaccionar no le trates el atajo voy a sacar la vuelta al señor por acá me lo coja me adelanto no me entiende eso fue lo que quiso ser satanás todo esto te daré tan solo un minisegundo me adora dice no no la gente cae de los dientes entrevistaron a esta señora que canta y se le sale una culebra aquí piensa ella dijo hice un pacto con el diablo le di mi alma al diablo y el esposo también vaya a quien a quien quiere seguir eso dice pero yo en mi casa entiéndase por favor y no seguimos a Jesús para encontrar mi propia vida sino que seguimos a Jesús para que su vida fluya en nosotros así que no se trata de encontrar nuestro éxito sino que el éxito de Jesús se exprese no se trata de encontrar nuestra felicidad sino que la felicidad de Jesús se exprese no se trata de definir nuestra seguridad sino que la seguridad de Jesús se exprese no se trata de expresar nuestros planes sino los por favor tienes que ser bien claro que es lo que estás haciendo aquí vas a hacer seguir a Jesús es expresar su vida ya no vivimos para nosotros mismos sino que vivimos para expresar la vida de otro no seguir a Jesús es perder y malgastar nuestra vida seguirle es encontrar nuestra vereda entonces resalta esta pregunta ¿qué significa seguir a Jesús? me encanta ¿qué significa seguir a Jesús? seguir a Jesús es expresar su vida significa que ya no vivimos para nosotros mismos sino que vivimos para expresar la vida del otro no seguir a Jesús es perder y malgastar nuestra vida seguirle es encontrarla seguir a Jesús Jesús significa que Jesús es el medio Él es la meta Él es la dicha Él es la felicidad Él es nuestro valor nuestro significado nuestra suficiencia nuestra plenitud nuestra satisfacción nuestra llenura seguido a Él es encontrarnos en Él en Él está encerrada toda mi plenitud la plenitud del Padre y sólo en Él estamos completos en una ocasión Jesús habló con tres hombres en cuanto a seguirle a Él me encanta como Él mismo lo definió los parámetros veamos la profundidad de estos tres casos comencemos con el primero el primero dijo Señor te seguiré ay que bueno hace esta oración y sigue Señor te seguiré a donde quiera que vayas y Jesús le dijo la sorda subraya la palabra tiene aquí la palabra clave para disinflar es que tiene tú no sigas Jesús por tener si vas a seguir a Jesús por tener te vas a desilusionar no seguimos a Jesús por tener punto es serio hermanos míos las oras tienen guarida las aves de los cielos tienen nidos más el hijo el hijo del hombre no tiene ay ay yo te quiero seguir si tú vas a seguir a Jesús asegúrate que no es por tener que maravilloso mandamiento tú estás entendiendo ¿cierto? amén el hijo no tiene donde recostar la cabeza ay ya porque dijo eso vamos a verlo observemos el énfasis en tener en otras palabras no te ofrezco nada de este mundo si tú quieres usar a Jesús para obtener todo el mundo bajarle y su debate que Dios no te va nada de este mundo hay mucha gente que sigue a Jesús para obtener lo que el mundo no le da o que quiere no el mundo o el mundo no le suelta fueron fracasados en el mundo vienen a la iglesia para desfracasarse en el mundo no funciona Jesús le dijo no te ofrezco nada a este mundo si me sigues no te disiones que no obtengas lo que este mundo ofrece pero esto es lo que ofrezco yo recuesto mi cabeza en el marero maldito para que tú puedas recostar la tuya en el mejor lugar posible en el pecho de mi padre si eso es lo que tú me quieres seguir eso sí te voy a dar yo te voy a dar el mejor lugar del mundo que tú pongas tu cabeza en el pecho de mi padre yo pongo mi cabeza en el marero maldito para que tú pongas tu cabeza en el pecho de mi padre entonces sígueme estamos claros es tremendo ahí me encanta la claridad del negocio Jesús es clara con sus expectativas Señor te seguiré y Jesús enseguida dice este quiere seguirme por la toca me encanta la claridad de este negocio no hay lugar en todo el mundo como estar muy cerca de su corazón seguir a Cristo no se trata acerca de tener y lograr cosas todo aquello que Dios nos da en este mundo es solo añadiduras Dios me da unas vacaciones gracias por esta añadidura Dios me da ese plato gracias por esta añadidura Dios me da tus zapatos nuevos gracias por esta añadidura en fin hermanos míos todo es por piedras pero no es por ser y Dios nos va a dar muchas cosas muchas donde dice no tendrá lugar donde poner tanto pero quiero ser claro no es por tener así que no estés enojado cuando yo me demoro y no te doy lo que tú quieres yo te lo voy a dar después cuando no lo estés esperando yo te lo voy a dar me encanta él me lo da cuando yo no lo espero que dicho eso y cuando yo busco y oro y oro más me desilusiono más fracasos si vamos a tener pero cuando él decide no cuando yo lo obligo primer caso necesitamos a otros dos son tres que mejor ejemplo para definir que seguir a Jesús así que amados míos no vino para ser un reino como el mundo uno de fama reconocimiento y éxito según el mundo él trajo otro tipo de reino pero observemos que Jesús definió un lugar seguir a Jesús significa que ya hemos llegado y que nuestro viaje se acabó él es el lugar él fue preparado a nosotros él mismo él es la morada y fuimos llamados para estar donde él está él dijo padre donde yo estoy quiero que ellos estén conmigo vaya manos míos eso es lo que él conquistó en la cruz ese lugar esa morada es definida por él mismo él nos tomó para él ¿sí que significa seguir a Jesús y estar con él? y no tenemos que posponerlo cuando el ven todos los días todos los días padre santo quiero estar contigo tú sabes que ahí me gusta estar con los hermanos cantar con ellos comer con ellos anoche me echaron de la casa patrón ya váyase eran las doce yo no me iba qué maravilla segundo caso al segundo le dijo Jesús le dice sígueme pero él te respondió mira la respuesta señor déjame que primero ahí está el problema ya recodió la hermana déjame que primero vaya y entierra a mi padre suena bonito Jesús le dijo deja que los muertos entierren a sus muertos y tu bebé anuncia el reino de Dios deja de enredarte de tanta gente muerta huele a poner algo ¿está lo que está diciendo? este se refiere a aquel que primero puso sus prioridades familiares de enterrar a su padre entendamos ninguna prioridad en la tierra es más sublime que seguir a Jesús ninguna haz que toda tu vida en la tierra te espere a ti haz que todo el mundo te espere a ti ¿no importa? en la tierra velar por nuestros padres es lo más noble posible es lo más alabado posible y aún así no se compara con la prioridad de seguir a Jesús esta semana mi hija tiene una reunión importante muchas cosas mami, mami cuida a los cuatro niños lo siento mucho tengo bautismo ve a ver como tú te las arreglas te amo mucho eres linda te aprecio hermanos míos dejan que las primeras muertes se entienden a los muertos tú sigue a qué bárbaro hermanos míos repito ninguna prioridad en la tierra es más sublime que seguir a en la tierra velar por nuestros padres bien sublime toda prioridad del mundo termina en muerte ay 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 otra vez toda prioridad del mundo termina en muerte nada lo hable del mundo termina en vida solo seguir a Jesús termina en el lugar correcto arregla tus prioridades eso no quiere decir que no te atiendas ciertas cosas pero prioridad tú vas priorizando y vas enseñando vas entrenando a la familia y dices oh a ella no la toques porque ella está siguiendo a Jesús a ella no la toques a él no lo toques porque ella está siguiendo a Jesús vamos a arreglarnos alrededor de él es serio eso no bueno ya vimos el segundo caso vamos a entrar al tercero y al tercero le dijo Jesús te seguiré Señor pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa pero bonito cierto son personas familiares y Jesús le dijo mira la respuesta a él me encanta como dice su respuesta ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios es cuestión de tiempo tú vas a renunciar es cuestión de tiempo lo que está diciendo en este vemos que seguir a Jesús no hace acto para el reino de Dios observa seguir a Jesús no es hacer acto para el reino de Dios esto es seguir a Jesús es el medio para expresar el gobierno de Dios tú sigues a Jesús no tan solo para las maravillas tú sigues a Jesús para expresar el reino no puedes expresar el reino sin seguir a Jesús la oración de un hombre que sigue a Jesús puede más que mil espadas o el profeta el Dios en cuya presencia estoy y vaya que la oración de ese hombre que seguía a Jesús puede más que mil espadas la oración de Daniel que sigue a Dios puede más que mil espadas la oración de Esther que sigue a Jesús puede más que mil espadas muestra por una doncella que sigue a Jesús y su oración puede más es necesario seguir a Jesús significa haber encontrado el lugar el mejor lugar de la vida es la plenitud de la vida Jesús es el lugar el destino el comienzo el fin pero hay una urgencia y esta es la clave de este tercer caso hay una urgencia respecto a seguir a Jesús que ni aún despedirse de los seres queridos puede tomar valor este reino hay una urgencia no lo puedes postergar yo conozco mamá con el niñito el niñito el niñito el niñito y nunca buscan algo volvieron el piquito primero y alberto a él hay una urgencia repito hay una urgencia respecto a seguir a Jesús que ni aún despedirse de los seres queridos puede tomar valor si seguir a Jesús no significa el supremo valor eventualmente lo voy a dejar por otro valor ese es un hecho donde te aumentan el salario para allá te vas y así sucede donde te aumentan allá te vas si seguirnos no es el valor sublime vamos a desistir ¿cuántos creyentes conocemos? ¿cómo? carreras de caballo y paráreos ¿desistieron? las prioridades equivocadas se tragó el valor de Jesús ¿por qué las personas caen en pecado en derrota? ¿por qué las personas desisten al seguir a Jesús? ¿por qué se desaniman tan fácilmente? simplemente porque no están viendo lo que Jesús alcanzó en la cruz el cristianismo en el cristianismo la cruz es lo principal es lo supremo lo que Jesús satisfizo y ganó en la cruz es lo principal sin eso no hay poder ni libertad ni perdón ni autoridad ni fuerza ni victoria nada en absoluto la cruz es lo principal si dejamos un lado la cruz todos nos queda el cascarón vacío de lo que llamamos delicto nosotros vamos tras nuestras rutinas y todos nuestros propios asuntos y tratamos de vivir nuestra vida sin la cruz de Cristo como el poco central y sin la cruz nuestra cada día como el único medio para empezar la vida hermano entonces no seguir a Jesús es muy costoso estábamos yo ahorita con una reunión y mirar las personas hablando el costo el dolor ¿por qué razón? una sola razón ya sabemos cuál es no están exigiendo repito no seguir a Jesús es muy costoso se tragan nuestros hijos se tragan el dolor se tragan el dolor así que amados míos no es suficiente con reunirnos en el lugar correcto el edificio de la iglesia no es suficiente reunirnos con las personas adecuadas en nuestra vida a los creyentes no es suficiente que exista un programa y un plan o que haya seminarios conferencias tiempo de adoración tiempo emocional y personal durante toda la semana todo eso es bueno y es esencial pero todo eso no significa nada sin la centralidad de lo principal las dos cruces si dejamos a un lado esas cruces solo nos queda el cascarón sin poder sin victoria el cristianismo está marcado con dos cruces como resultado el creyente se encuentra a mí mismo en derrota perpetua nunca dando la talla nunca superando totalmente sus luchas nunca elevándose por encima de sus circunstancias y por desgracia muchos creyentes no logran cumplir con su destino ni alcanzan la plena manifestación de su propio valor simplemente porque están funcionando sin el poder y la liberación de la cruz están tratando de vivir la vida cristiana sin lo que es esencial Jesús se negó a sí mismo se vació a sí mismo y escogió agradar al Padre en todo Él nos escogió vivir para sí entonces ¿qué es tomar mi cruz cada día? el negarme a mí mismo el vaciarme de mí mismo es escoger vivir para Dios para hacer todo lo que Él quiere negarme así es amada aleluya negarme a mí mismo es vaciar a mi propia alma la vida presente de ser feliz en gratificaciones temporales vaciarme en ser definido en solucionar problemas y circunstancias vaciarme en buscar la aprobación del hombre vaciarme de afanarme por la seguridad según las propias fuerzas mira cuánto vaciamiento anótalo y en cada negación temporal estoy tocando una llenura invisible en cada vaciamiento circunstancial estoy recibiendo una plenitud perdurable en cada privación del mundo se hace el camino para encontrar lo verdadero para el trasmensuración así que nos preguntamos la siguiente pregunta me encanta ¿es negarse a uno mismo un acto de una sola vez? o de hoy muchas veces a lo dice muchas veces ciertamente que no la crucifixión de la carne es una experiencia diaria continua hasta que Cristo venga ¿por qué? porque estoy salvando mi alma tú sabes que en la tierra prometida tenían que conquistar treinta y un reyes treinta y un reyes que hay que conquistar algún día vamos a decir por estas personas uno por uno Dios cuanta riqueza hay treinta y un conquista que tú llegas y la primera que significa Dios es todo y no lo toques tú no conquistas tu alma sin la primera Dios es todo jamás conquistarás tu tierra prometida tu propia alma con la primera conquista todo es para él no lo toques porque maldito serás jamás conquistarás tu propia alma con la primerita que dice todo es para él y son treinta y un reyes así que se requiere toda la libertad hasta que Cristo venga guante conquistado yo como previo así que un acto contigo hasta que Cristo venga amén amado Dios Pablo dice os aseguro hermanos por la gloria que de vosotros tengo que es el Señor Jesucristo que cada día Pablo dice que es que vuelve a ser cielo y si él muere cada día ¿dónde quedo yo? cada día muero dice Pablo por esta causa debemos tomar la cruz diariamente es una conquista continua de nuestra propia alma Pablo instruye a los creyentes del Nuevo Testamento en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos y renovados en el Espíritu huesamente vestidos del Nuevo Hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad así que amados el despojarse del viejo hombre y vestirse del Nuevo Hombre es el resultado de responder correctamente a la gracia y a la obra del Espíritu Santo en nuestro caminar con el Señor y lo hacemos tomando nuestra cruz cada día no perdamos nuestra oportunidad de negarnos porque sólo así experimentaremos la vida superior no pierda la oportunidad cada día toma la oportunidad porque saben muy bien que el carrito de Dios va a necesitar la tradición lo entregamos recién lo entregaron después de un mes lo que iba a tomar una semana se dilató un mes lo que iba a querer ser maravilla lo entregaron medio el cueco se vendió un montón de cosas ahí está la oportunidad de negar una vez te llamo el carro y vi tantas cosas tú eres mi alegría enseguida no pierdas la oportunidad tú eres mi voz mi gozo no lo determina un carro mi rostro no lo determina en una circunstancia porque yo estoy siguiendo a ti tú me compraste yo estoy para ti y ninguna circunstancia determina mi rostro es la decisión que tú tienes que tomar cuando tú chiques a Cristo hermanos vamos a terminar puesto que negarse a sí mismo es una expresión diaria esencial que los creyentes se sorten los unos a los otros a hacer esto así somos instruidos antes exhortados los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engañido del pecado porque es que nos reunimos para exhortarnos ayer tomó una santa cena es una exhortación continua ¿por qué? porque el engañito del pecadito es tremendo es importante adorar compartir la cena al Señor ¿por qué? porque ahí nos dortamos los unos a los otros ahora entiendan eso pero guardémonos de un gran peligro ¿cuál es el gran peligro? el evangelio no es un sistema de desarrollo personal no es un mejorarte yo es un negarte yo sino que el evangelio es una vida entregada a la voluntad a Dios cuando nos negamos a nosotros mismos tomando nuestra cruz estamos negando nuestra voluntad y nuestra vida al hacer esto no nos estamos automejorando sino alineándonos para que sea la vida de Cristo la que se manifieste la vida incorruptible solo fluye cuando vivimos para Dios nunca fluye en la carrera del desarrollo personal cuídate de la mentira estoy cambiando el diablo te va a engañar me estoy mejorando hoy ten cuidado con ese engaño con esa mentira para resiste de mejorarte no es un mejor yo sino un negar yo no entendemos el mandamiento de negarse yo no quiero un mejor tú y sino que no lo quiere de todo esa mentira ahora cuando tú sigas Jesús está tocando la vida indestructible incorruptible y entonces sin darte cuenta hay un mejor tú ahora se trata ya no de tu amor se trata del amor de él ahora comenta se trata de expresar bueno usted es diferente ah gracias quiero que estás viendo ve un amor ah que bueno pero déjame decirte no es mío me lo prestaron a ver gracias no se trata de un mejor tú se trata de expresar un mejor él 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 es el feliz quería hacer esa salvedad aquí por favor entendamos de este modo no se trata de un auto mejorarlo sino de negar ya no vivo yo significa no un mejor yo sino nada del yo significa no un desarrollo personal sino manifestar la vida del otro padre está adorando creen de sí gracias por estar maravillosa en sí yo te alabo Señor me gozo en esta división corro a la cruz quiero seguir por ti como maravilla y para expresar tu reto en Cristo Jesús decimos tomemos veinte segundos y en el semana me llega el sol gloria a Dios que simboliza la cruz la cruz del Señor Jesucristo simboliza muerte vida y poder después repito muerte vida y poder es un cuadro de llevar a cabo la redención por medio de lo más profundo dolor humillación la cruz fue una invención del imperio romano siendo la forma de tortura castigo infusión más aterrante y agonizante que los romanos pudieron a inventar pudieron hacer es algo por el motivo del tiempo no puedo detallar pero es una muerte agonizante la persona la apoyaba con clavos en los pies y para poder respirar tenía que inclinarse en ese dolor una vez que cogía para poder regresar no puede regresar el aire el dolor en el inconsciente hubiera que colgar una muerte una 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 mentalidad terrible y la muerte era por el corazón de espada la ardiente explota por eso salió sangre y agua el corazón de Cristo es dolor que muerte tan buena pero esa cruz romana solo evidenció la clase de vida que Jesús tenía él se negó desde que nació Jesús no tomó la cruz al final de los 33 años y medio sino que él vivió continuamente crucificado él vivió para ofrecer para hacer la voluntad del Padre esa es la cruz desde que nació nació negándose vivió para obrer así que amado cuál es el poder en la cruz cuál es el poder en la cruz de Cristo el mandamiento de tomar nuestra cruz no es sólo un mandamiento de deselevar los sufrimientos por causa de Cristo sino experimentar el poder de la cruz como se describió por Pablo porque la palabra de la cruz es locura para que se pierde pero para nosotros lo que nos salvamos es poder y sabiduría de Dios ahora en qué consiste ese poder si no entendemos no vamos a activar ese poder primero poder para crucificar el mundo pero lejos de mí de gloriarme sino en la cruz de nuestro Jesucristo porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo Pablo dice que la cruz es el poder para que el mundo esté muerto para mí todas las luces y todos los apetitos y todas las riquezas del mundo están muertos para mí si yo tengo la cruz de Cristo yo la entero yo voy a la cruz que el mundo ha perdido sus apetitos para mí eso es importantísimo el primero es el mundo está crucificado así que gloriarse en la cruz de Cristo significaba para Pablo su apreciación por la salvación que el mundo ya no tenía encanto alguno el mundo ya no le apelaba como los deleites ya no llaman la atención a un cadáver tú voy a poner una buena sopa al lado muerto ahí se la ponía enfriar no se la va a tomar yo conocí a unas personas que le ponían manzana a este y a otro le ponían banana en otro le ponían el otro pero al día siguiente estaba allí y se podría coger la botana y poner otro no se la comen los esbovios no comen manzana ni perro ¿para qué le ponen eso? lo interesante es que si tú la coges y la comes tú te enfermas lo que he dedicado al muerto te cuida algo en el cerebro entonces cuando tú estás muerto al mundo por el caos de la cruz los apetitos del mundo no te llaman la atención tú ves diez personas tomándose la foto y disfrutando el mundo está el mundo y ¿quién te hace así? ¿por qué? porque ya está que maravilla segundo la cruz de Cristo es el poder para me encanta este disipular tú jamás podrás disipular por eso que está esta persona ¿por qué no disipula? oh no entienden el poder de la cruz si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y luego dice no puede ser mí discípulo y continúa el que no lleva su cruz y viene después de mí no puede ser mi discípulo es decir la cruz es el poder para ser discípulo tomar nuestra cruz diaria es la única validez de ser discípulo de Jesús una persona sin cruz diaria no es discípulo de Jesús por ende nunca se le manifestará la vida indes incorruptible en consecuencia un discípulo es un creyente subraye que tiene una vida disciplinada las disciplinas requeridas son alcanzadas en el proceso de tomar nuestra cruz cada día una persona que vive sin según la cruz es altamente disciplinada pero los que se repulsan la cruz son desordenaditos en todos los asuntos de la vida entienda eso por favor la persona sin cruz es indisciplinada muestra un joven y dice yo quiero desarme comienza la vida disciplina disciplina para ayunar disciplina para la célula disciplina para orar disciplina un tono de disciplina disciplina para comer para leer para meditar para comenzar un curso y terminarlo hay gente que comienza a carrer de caballo y para de 40 clases nada más toma tres se llama indisciplina y algo pasa cuando tú comienzas a seguir a Jesús Dios te da la salud para tú terminar el entusiasmo para tú comenzar y hermano vamos a comenzar vamos a seguir vamos a seguir se le acabó la gasolina en el camino y el motor come la caca ya va entiendo hay que empujarlo tomar la cruz nos da disciplinas un discípulo es una persona disciplina wow me encanta el camino número tres yo les dije que se ponía bien bueno tercero poder para el desaliento ya ya hermanos míos eso se pone picante las personas que basan su vida según el valor de la cruz de Cristo y lo manifiestan tomando su cruz propia cada día son personas con la más alta firmeza rectitud y sanidad psíquica tremendo por tanto nosotros dice el libro hebreo teniendo en el dedo nuestro tan grande nube testigo hola Abraham hola Isaac hola Moisés hola David mira las tan grandes nubes testigos y nos dice corre la carrera no nos desanimamos dice hebreo cuando tú crees que tienes tan grandes nubes testigos y que fuiste traído a sí vaya tú no te desalientas qué qué bárbaro hermano santo despojemos a todo peso del pecado que nos asedia corramos con paciencia y dice lo que dice consideremos aquel que sufrió dar contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se cante hasta desmayar la persona que sabe tomar la cruz tiene aliento eso es maravilloso por lo tanto levantar las manos caídas las rodillas paralizadas oye como que esto medio así afecta la salud y hacer tendas rectas para que los pies no sean salud bueno hermano mío número cuatro poder para conquistar la carne mire todo lo que nos da el poder de la cruz en la cruz de cristo se nos dio no tan solo el poder para vivir según la voluntad de dios sino sobre todo se nos hizo renacer para una simiente incorruptible cuya esencia se deleite en hacer la voluntad de dios pero cuando rehusamos vivir tomando nuestra cruz de la mente entonces seremos presa fácil de las concupiscencias de los hombres digo que dicen en cáratas pero los que son de cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos observe que si hay una crucifixión si vivimos por el espíritu andemos también por el espíritu ya que se ve a la evidencia puesto que cristo ha aparecido por nosotros en la carne vos también nos armamos ahí ya tome la meditación de anoche la fe es una arma y mañana lo vamos a repetir que tremendo mensaje que se dio ayer créame es una comida que lo dimos el martes la mañana luego el martes la noche y ahora mañana jueves tres veces serán las mismas palabras ya dice ármate del mismo pensamiento pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta con los deseos de la concupiscencia de los hombres así que número cuatro hermano santo la persona que anda con la cruz vente los deseos de la carne número cinco poder sobre el temor de la muerte la persona que anda con la cruz no le teme morir el morir es ganancia que tremendo hermanos míos hay gente que llora y llora muerto que tanto llora si está en el cielo qué bárbaro hermano poder sobre el temor de la muerte así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir pobre de la muerte al que tiene el imperio de la muerte ya lo destruyó ya no estamos más bajo sujetos a servidumbres ya no somos más esclavos pero mire en la cruz de Cristo se nos hizo renacer para una esperanza viva esto es se trata de una herencia incorruptible imperecedera inmarcitable incontaminada y esa vida nos libró del temor de la muerte esa vida conquistadora y vencedora solo se manifiesta cuando escogemos vivir para Dios decide vivir para Dios y tú vences el temor de la muerte vas a morir con alegría con las botas puestas eso me encanta una ocasión estaba un predicador y yo estaba en la iglesia la reunión del señor la conferencia de los educadores en casa habíamos más de 20.000 familias ese estar está en la iglesia y en la iglesia este predicador se cae en el piso rompe y cae a muero yo dije el señor permite que yo muera así con las botas puestas con las botas puestas tú vives cada día tú no tienes miedo más a la muerte eso que nos ha llevado el corte que tanta sorpresa honestamente el señor está todo como Adam porque tú no tienes que mora la muerte y si no tienes temor a la muerte no tienes temor a perder el empleo no van a estar con esta es una virtud de él a ver eso me encanta ahora también bueno hermano ¿qué es nuestra cruz? es significativo notar que Jesús no dijo toma mi cruz sino que más bien él dijo toma tu cruz hagamos diferencia él sabe que yo no puedo cargar su cruz cada uno de nosotros tendrá una cruz diferente para llevar pero todos somos llamados a negar la vida según la carne y según el mundo nuestra cruz es el medio para manifestar la vida verdadera veamos varias maneras prácticas de nuestra cruz primera son doce y cada una maravillosa wow tomar un ministerio por el cual morirás tú tomas tu cruz tomando un ministerio por el cual morir wow eso es importante se las ve en los ojos otra vez una manera práctica tomar mi cruz cada día es tener un ministerio por el cual morir cuando nos negamos a nosotros mismos rechazamos nuestra respuesta carnal a la demanda de la vida encontrando la respuesta piadosa de Cristo y al hacer esto lo tomamos lo tornamos en un ministerio para los demás cada vez que tú respondes a la vida estás haciendo un mensaje de vida recuerda tu ministerio es tu mensaje de vida y cada vez que tú te vienes estás construyendo tu ministerio esa es maravilla tu ministerio fluye de tú negarte ensancha tu mensaje de vida y Dios ensancha tu ministerio tu lugar de inmunidad tu mensaje de vida y deja que Dios se encargue del ensancha de la vida de la vida de la vida de la vida Esther se preocupó de su mensaje de vida yo vivo para Dios yo vivo para Dios yo vivo para Dios yo vivo para Dios y yo expreso si muero que muero Esther se dice una sola frase hacia todo lo que más lo que decía este era su mensaje de vida quien se encargó de espandirlo o sea se invocó en su mensaje de vida se negó totalmente quien se encargó de espandirlo así que al tomar la cruz tú estás ensancha tu mensaje de vida wow eso es importante si tenemos que vivir con personas irrazonables debemos clamar a Dios por su sabiduría y entendimiento cuando Él nos libre como Él promete que lo ha y ya podemos entonces ayudar a muchos responder correctamente a situaciones similares qué maravillosos yo oí citaciones tremendas mi hermana está presente citaciones en nuestro hogar crecimos estas citaciones fueron mensajes de vida la respuesta de mi hermana a estas citaciones fue un mensaje de vida la respuesta de ellas en la economía fue un mensaje de vida tu carácter fue un mensaje de vida que eso se viniste bien si cuando tú vivas con personas irrazonables Dios está expandiendo qué cosa tu mensaje de vida ahora qué tal si tú eres el irrazonable porque siempre echamos la culpa al otro yo vivo como irrazonable ahora qué tal si tú eres el irrazonable y si nosotros somos estas personas irrazonables e indisciplinadas ayayay que Dios nos dé el carácter piadoso para hacer un perfume de gracia señor yo soy irrazonable yo soy indisciplinado señor yo abro el pan si lo Dios abierto qué raro entonces ahora señor hazme un perfume de gracia así que esta es la manera de Dios el cual nos consuela en todas nuestras cuántas todas mis tribulaciones él me va a consolar y es la consolación de su mensaje de vida es la consolación de Dios a mi vida la que Dios va a usar para yo consolar a otro para que también podamos nosotros consolar a los que están en cualquiera tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios porque la manera que abundan en los otros las adquisiciones de Cristo así también abundan por el mismo Cristo nuestras consolaciones así que amados míos la perspectiva que debemos tener en nuestro ministrar a otros debería ser como la del apóstol Pablo yo como el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas tremendo tú te matas escribiendo tú te matas orando preparando mi esposa pasó la noche escribiendo se levantó temprano escribiendo terminó de escribir hizo las tortillas de huevo y no me dejó ninguna y ya se preparó todo su huevo y vino la reunión de las chicas listas tremendo tremenda reunión de buenas ganas me gastaré ahora yo te pregunto ¿vienes un ministerio? ¿estás apoyando un ministerio? tomar la cruz en una de las prácticas es tener un ministerio por el cual morir wow no se esperaron en este cierto gran amigo mira que ven eso de ustedes ¿qué manera práctica de tomar la cruz mía diariamente? entiendas ¿tienes un ministerio? ¿por quién estás muriendo? si no es así entonces no conoces el poder de la cruz de Cristo no más excusas segundo aceptando ¿qué manera práctica tomar la cruz? aceptando una asignación más grande de lo que podemos hacer Dios siempre te va a hacer una asignación que tú no lo puedes hacer por eso que tú sabes que es de Dios Dios le asignó a Moisés algo que no podía hacer ¿por qué? para que tú le pegas a Dios ¿cómo tú sabes que lo que Dios está haciendo es de Dios? porque no lo puedes hacer porque quieres renunciar a cada rato quieres tirar la tuve a cada rato entonces ya tú sabes oh esto no es esto es de Dios es más grande que tú wow eso es maravilloso si nuestra cruz puede ser llevada con nuestra propia fuerza entonces escogeríamos la equivocada ¿entiendes? si tú puedes tomar la cruz por tu fuerza tú vas a escoger la equivocada y ustedes han escogido tanto esa persona que fue al cielo y le tocó a Pedro Pedro la envió ¿qué quiere? esta cruz la misma que trajiste ¿no es la misma que trajiste? es tremendo y así somos nosotros nos quejamos y nos quejamos y resulta que Dios Dios te está permitiendo negarte y nos quejamos de este y de otro que problema tremendo que está hermanos míos si la cruz que está llevando te resulta muy pesada es una evidencia que es la correcta ¿por qué? porque sólo así dependerás de Dios y sólo así correrás a Dios cada día por su suficiencia cada día por tu matrimonio vengo por su suficiencia porque las flores no son suficientes el vinito de la esquina no sirve la pena no sirve tengo que ir a la cruz de Cristo por su suficiencia para poder manifestar las vidas no la cara de los la vida cada día corramos a la cruz de Cristo para que sea su amor su paciencia su soportar su sabiduría su entender y aún su adorar Padre vengo a adorar con la adoración de Cristo entendamos la cruz de Cristo nos dio toda la vida del Padre pero nuestra cruz cada día libera su vida no se trata de nuestra vida sino la del otro Timoteo pensó que su cruz era muy grande y que era muy joven sin embargo Pablo le exhortó a llevarla en el poder de Dios porque su poder se perfecciona en la debilidad cuando estamos frente a tareas que parecen imposibles debemos clamar al Señor y depender de Él para que nos fortalezca para llevar a cabo su voluntad ese es maravilloso tercero maneras prácticas de tomar la cruz primero tomar un ministerio para el cual morir segundo hermanos el poder depende de su fuerza su suficiente tercero sometiéndome a esta no me gusta sometiéndome a las autoridades que Dios me ha establecido cada vez que tú te sometes a tu autoridad estás tomando tu culpa eso es para ti ese es tuyo quien es tu autoridad somete a tu autoridad fueron los soldados romanos quienes azotaron a Jesús y ordenaron que tomase su cruz y fue acerca de este gobierno tirano que Pablo escribió somete a toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridades sino de partrenos y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten sus rayos acarrean condenación para sí mismos así que tomar la cruz cada día es quien es mi autoridad todo aquel que resiste las autoridades establecidas por Dios para nuestra vida en verdad está resistiendo el poder de la cruz pregúntate experimentas el gozo de Dios experimentas la dulzura de su presencia tienes derecha en la maravilla de su verdad encuentras gran realización en disipularse si no es así quizás sea el orgullo de tu yo contra las autoridades que él estableció para darnos la verdad posiblemente hermano si tú estás resistiendo la autoridad por ciento muestra está resistiendo el poder así es sencillo yo fuera pobre y aquí está mi mamá aquí está mi papá todo mundo todo lo que yo y si yo lo resisto ¿a quién estoy resistiendo? la vida el poder todo y me acarreo uno aquí y otro me acarreo grandes problemas por eso que encontrar pobres que con corazón son quebrantados digan mal y lo joran y lo se someten es una joya en medio de un mundo perdido hoy día es una maravilla pastor, pastor allá a veces estoy muerto no se asistió una mierda que me está llamando a tonterías y aquí tengo una maravilla de ante mis ojos todos los días un joven que honra de corazón que muerto y que muerto porque la maravilla más grande el sol pasó con ese carro mojoso está bien no me distraiga aquí tengo esta señorita que está clamando de esta manera como define bien que es avivamiento porque Abacur lo define diferente y dice Abacur aviva tu obra y a que se refería que el justo vive por la fe y el dice aunque no haya esto no haya no por todo eso que se refería que Dios quede un pueblo para él y esa es la maravilla que le está haciendo en nuestros ojos y lo está haciendo en nuestra iglesia y yo me está dando ojos para ver donde le está estoy viendo unos papás que están queriendo renunciar y se están quebrantando estoy viendo unas mamás el domingo me acepto una mamá y yo la fe limpio y guau como oso grande sigue haciendo lo que está haciendo esas son las maravillas que Abacur es el cerebro aquí está diciendo esto hermano pero el cuarto hermano que yo cada vez que leo a usted no le gusta mira el número cuatro la manera práctica de tomar la cruz la número cuatro respondiendo al ridículo con regocijo va a llegar que maravilla ya paramos de leer porque son doce tremenda hermano mío la multitud a lo largo del camino hacia el sitio de la crucifixión de Jesús era la misma que gritó sea crucificado sea crucificado una multitud de gran ridículo ellos trataron a Jesús peor que un criminal sin embargo él respondió a la manera que le enseñó a sus discípulos responder bienaventurado sois cuando por mi causa te vituperen te persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gózate alégrate salva el domingo que pusimos unas canciones dios mío posiblemente este domingo contamos una sin trabajación complicada amén gózate alégrate porque vuestro galardón su raye es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros así que cuando tú te persiguen hacen esto tú te regocijas aleluya mi galardón creció el feo del ridículo enfócate en el galardón al enfocarte en el galardón negamos la respuesta a la carne que la carne quiere escoger cada vez que te humillen y te desprecien esta es la respuesta gracias señor porque mi galardón sigue creciendo ese es tomar la cruz en la práctica hermanos míos oye que hermana me encanta esta lección número 5 cierra la puerta porque no nos vamos experimentar dolor y dureza al dar vida wow el apóstol Pablo describe el ministerio de tomar la propia cruz como un medio para dar manifiesta la vida cada vez que escogemos responderse en una vida superior entonces la vida incorruptible se manifiesta de ello Pablo lo llamó el tesoro en vaso de barro es la respuesta correcta del barro lo que libera el tesoro pero tenemos ese tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros observe que estamos atribulados más no angustiados estamos en apuros más no desesperados estamos perseguidos más no desamparados estamos derribados pero no destruidos siempre llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos nos damos cuenta que al dar vida cuesta dolor tú tienes que estar dispuesto porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida y hermanos dar vida cuesta tras no encarte visitar atender todo esto maneras prácticas de tomar la luz propia número 6 entregando nuestras posesiones materiales ah eso se pone peor en peor para Dios pero para Dios de Dios para el mejor es mejor número 6 entregando mis posesiones materiales todo lo que tengo es para Dios cuando tomamos nuestra curso no tenemos más lugar o habilidad para llevar las cosas del mundo ya no nos entras tú no cargas nada en una ocasión alguien traía el oro porque ya se iba a morir y traía baldes de oro que toda su vida había trabajado y tardándolo para el cielo y te pido para que cae el oro todo lo que trabaja el vino ese es el piso aquí aquí lo pisamos se tuvo que tirar el piso y el perro empezó a pisárselo no dice que haya de oro ni más de cristal tremendo en el cielo vamos a pisar el oro es tremendo para que este es asfalto dijo Pedro en el cielo el oro es asfalto lo que tapa los huevos hermano entrega tu posesión entrega todo es maravilloso cierto maravilloso y ciertamente aún decimos todas las cosas ¿cuántas? todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi señor por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo tenemos que tener una lista en esta posesión todo esto es para Dios todo lo entrego para Dios mi casa es para Dios el carro es para Dios todo 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 para Dios para la gloria que Dios tiene un glorificado creo que no me encanta tener gente en casa siempre tenemos gente en casa desde el domingo vino gente en mi casa estuvimos gozosos tan viento y al fin siempre tenemos el hombre amén número 7 nuestras palabras siendo usadas contra nosotros ah ya ya tiene que estar dispuesto tus palabras van a ser usadas en contra de Cristo pedir a Cristo tomar la cruz de que tus palabras van a ser mal las palabras de Jesús fueron torcidas aquellos que rechacen el mensaje de la verdad distorsionarán a propósito lo que decimos y usarán nuestras palabras contra nosotros Jesús enfrentó esto cuando los que pasaban le injuriaban veniando la cabeza y diciendo va tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reivindicas sí sálvate a sí mismo desciéndeme la cruz o sepa que estaban torciendo sus palabras no se van a ser Jesús no quiso decir eso lo estaban torciendo número 8 teniendo poca privacidad oye el terreno ya se acabó y recién comenzamos la fiesta parece la boda se acuerda que la boda no nos queríamos ir comentó las tres y la nueve la fiesta estamos en sudado al tanto aquí estamos ahorita número 8 teniendo poca privacidad entiende cuando tú sigues la cruz de Cristo dile a Dios a tu privacidad aquellos en ministerio tienen sus vidas expuestas al público donde cada acción es escudriñada es una gran frustración para aquellos que no toman la cruz pero este es el camino en que los discípulos son entrenados Jesús vivió continuamente con sus discípulos por tres años Pablo vivió una vida abierta delante de aquellos que enseñó y dijo pero tú has seguido mi doctrina has seguido mi conducta propósito fe longanimidad amor paciencia persecuciones fallecimientos como los que me sobrevivieron persecuciones que he sufrido o sea para la vida Pablo en una vida uno cuando tú tomas la cruz dile a Dios a la privacidad entendamos cristianos todos aquí estamos llamados a esta cruz señorita que es bello pobre lo más la cruz es eso a mí me encanta esta clase todos son hermosos pero los más bellos son los jóvenes son bellinos los amo de verdad me encanta aunque hermano José dice que es joven ahí me encanta sé que hacerlo me llame de vos número nueve sabiendo perdón número nueve siendo comparado con aquellos que hacen maldad cuando tú tomas la cruz te van a comparar con los que hacen maldad cuando el mundo quiere ridiculitar a un seguidor de Cristo ellos lo comparan con una persona infame quien es reconocida instantáneamente por sobras malvadas por lo tanto este creyente es condenado por asociación ¿sabe cuánta gente que diga de ser ladrón? hay pastores lo van hay pastores un vividor eso es triste tú andas con la celosa integridad sin embargo te siguen comparando es el precio de seguir a Jesús yo he estado en mi profesión nadie te mira nadie te molesta pero comienza a dar tu vida a Cristo a las que tú veas comparado con aquellos que hacen maldad número 10 por favor cuando nuestros amigos de confianza se tornan en contra nuestra prepárate a tomar la cruz porque el que negó a Cristo quien fue Judas quien lo abandonó sus mejores amigos por favor entiende este punto quiere seguir a Jesús prepárate para ser abandonado por aquel que come contigo no dice en la lectura tú mi mejor amigo que compartía los secretos te has levantado contra mí ahí está es el precio por el que seguir a Cristo prepárate a seguir a Cristo esto que te estoy contando tú te lo vas a beber no dijo Cristo acaso podrás beber de la copa que yo soy olvidado si podemos ciertamente lo vas a tomar pero no sabe lo que te está diciendo Dios dijo ciertamente tomarás de la copa que yo estoy tomando jóvenes hermosos les digo por testimonio y por la palabra esto es real y contigo número once por favor siguiendo un curso que nadie va a entender la gente te va a mal entender cuando tomamos la cruz Dios nos guiará por camino no voy caros que ni nosotros ni las personas alrededor nuestros quizás comprendan a plenitud decisiones que tomamos te van a juzgar te van a condenar porque tú estás pidiendo la verdad sin embargo cuando Dios cumpla su propósito en nuestras vidas otros verán claramente el propósito de Dios cumplido no entendían el camino de José pero cuando se cumplió ahora comprendo sigue creyendo sigue siguiendo a Jesús no te van a entender pero cuando se cumpla ahora comprendo por favor comprende este número número once no van a entender lo que tú estás haciendo ¿por qué todavía eres virgen? ¿quién es boba eres tú que te dé por qué eres pura por qué estás guardando su beso en el altar? ¡ay, ya, ya! es malo es típico ¿tú por qué te sometes a tu mamá? a lo que tú te la juan todo el mundo hace lo que quiere a los diecisiete todo el mundo se va no van a entender pero al final de la vida cuando vean tu fruto de justicia vean tu hogar vean tu rostro vean tu vida piadosa oh van a decir ¿cómo? van a entender ahora ahora no lo entienden ahora te van a tirar el tiempo bueno y número doce siendo incapaz de nuestro al tomar la cruz jóvenes nos estamos bautizando justo este fin de semana nos comprometemos a bendecir a aquellos que nos maldicen mientras los bendecimos invocamos el poder de Dios para llevar a cabo su voluntad al bendecir a aquellos que nos maldicen permitimos a Dios llevar a cabo cualquier venganza necesaria él declara mía la venganza yo pagaré dice el Señor cuando tú te niegas a tomar venganza estás tomando una media práctica a la cruz miénate entonces tú estás diciendo tú toma la venganza yo no la tomo el resultado de bendecir a otros es que recibimos una mayor bendición del Señor dice no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición como el contrario bendiciendo sabiendo que fuiste llamado para que le daras bendición es maravilloso maldición yo espero que usted aprendió padre te bendecir gracias por esta enseñanza tan maravillosa como quisiéramos morar un rato más en esta maldición no hay manera de tomar la vida de tu sino por la cruz por la obediencia oh padre una persona que se niega toma disciplinas aún en las cosas pequeñas toma atención en las cosas pequeñas comienza su sentido agudizarse estar atento porque ya no vive para sí ya comienza a tomar control de su cuerpo de sus acciones de sus palabras porque ya no vivo para mí ya no vivo para el desorden ya no vivo para la pan ya no vivo para los deseos de la carne que me demanda el cuerpo ahora soy un discípulo ahora soy una persona disciplinada mi aliento ahora es firme perfecto mi ánimo es fortalecido estoy siguiendo la vida estoy siguiendo la majestad al verlo él que dicha mirad lo pequeño ahora quiero expresar su reino su gobierno ahora me comprometo con un ministerio que quiero morir por bendito gracias señor fuerte llamado tan glorioso por abrir nuestros ojos a tu tesoro en cristo jesús te agradecemos ahora me quiero detener un momento no les tomo mucho tiempo uno segundo no levante su mano pero si levante su corazón yo no sé si quieras comprometer hoy después de esta extensa explicación para seguir a cristo hoy corro la cruz hoy me comprometo para vivir para ti hoy vengo a la cruz para obedecer para ti renuncio al programa de auto mejoramiento me inscribo en el programa de negarme quiero la vida tuya quiero que se exprese quiero que tu ganes quiero tus deseos y ahora vengo a la cruz ahora corro la cruz te agradezco por tu cruz porque me da la vida ahora me comprometo con mi cruz para seguir si ese es tu corazón allá adentro diga en tu corazón en cristo jesús decimos amén muchas gracias gracias